¡Madre! ¡Madre! ¡Déjame! ¡Madre! ¡Quietas, quietas! ¡Qué pobreza la mía no tener un rayo entre los dedos! ¡No se estaba con el vira esas en aguas sienas de paja de trigo! ¡Esa es la cama de las malnativas! ¡Aquí se acabaron las voces de persilio! ¡Esto hago yo! ¡Soy la pala de la iluminadora! ¡No, Dios, tío, un paso más! ¡En mí no manda lástimas que pepe! ¡Adela! ¡Yo soy su mujer! ¡Enteras de tu ideal corredor! Estoy deseando que llegue noviembre Los días de lluvia, la escarcha Todo lo que no sea, este verano interminable Ya pasará y volverá otra vez Claro ¿A qué hora te dormiste anoche? No sé, yo duermo como un bronco Los perros están como locos No nos van a dejar dormir Ovejita, niño mío Vamos a la orilla del mar La orillita estará en su punta Yo te daré la teta y el paño Fernanda, cara de mi pata Te pague lo que bebe A probar con ella antes que lleven los guardias Calvón ardiendo en el sitio de su pecado ¡No! ¡Matarla! ¡Matarla! ¡No! ¡Matarla! 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 Gracias.